Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Es probable que alguno de vosotros se haya preguntado, oye, estos teléfonos de 1000 euros, veas el OnePlus 8 Pro y el Mi 10 Pro, ¿cuál de los dos es más interesante? ¿Cuál de los dos ganaría en una batalla, en una pelea de tú a tú? Pues esto es lo que vamos a hacer hoy en Topes de Gama. Ya sabéis que OnePlus y Xiaomi históricamente han sido las firmas que probablemente mejores teléfonos relación calidad-precio han hecho, pero este año han subido de precio. Una subida de precio que también os digo que nos ha parecido bastante justificada. De hecho, os aconsejo que le echéis un bichazo a la review, que saldrá por aquí una tarjetita de cada uno de ellos. Pero hoy lo que vamos a ver es cuál de los dos merece más la pena. Así que empezamos. Venga, lo primero de todo es ver el diseño, la construcción de ambos dispositivos. La verdad que son razonablemente parecidos en cierto sentido. Los dos están fabricados en cristal, los dos tienen Gorilla Glass, los dos tienen una ligera curvatura por la parte frontal, los dos una ligera curvatura por la parte trasera, los dos han optado por poner las cámaras en formato vertical en lugar de en cuadrado o en hexágono o como quiera que lo hagan los otros fabricantes, pero también hay algunas diferencias. Algunas que me gustaría destacar. Primero, OnePlus se siente ligerísimamente más ligero, incluso más pequeño en cierto sentido, a pesar de que tiene un panel más grande, pero se nota como un poquito más liviano. El Xiaomi se ve como un poco más grandote, un pelín más grueso. Es algo que se nota, no muchísimo, pero es algo que tenéis que tener en cuenta. Luego, la inclusión de las cámaras traseras. OnePlus lo ha hecho en la parte central, mientras que Xiaomi lo ha hecho a un lado de la parte trasera. Los dos se sienten muy bien a la mano, como os digo, muy premium. En este sentido no hay problema. Y ambos tienen lector de huellas en pantalla y reconocimiento facial. La verdad que en este sentido estoy encantado. Los dos son rápidos, efectivos, eficientes. Hay muy pocas diferencias entre los dos, con lo cual han hecho un gran trabajo. Alguna diferencia más que me gustaría recalcar es que el OnePlus, como ya históricamente viene haciendo, tiene el Alert Slider, que no es otra cosa que este botoncito de aquí, que podemos desplazar arriba y abajo para silenciar el teléfono, dejarlo en vibración o con volumen. Como os digo, diseños parecidos. Los dos han optado también por el agujero en pantalla, algo que está muy de moda y que encontramos ya en la mayoría de teléfonos. No hay muchas diferencias en cuanto al tamaño del agujerito. Como os digo, la verdad que está realmente bien. Y ninguno de los dos tiene jack de 3.5, algo que por desgracia ya también es muy habitual. Alguna diferencia que sí podemos observar es, por ejemplo, que OnePlus por primera vez ha dotado a este 8 Pro de resistencia al agua y al polvo, cosa que no hace Xiaomi. Y algo extraño para un teléfono de 1.000 euros que no tenga esta certificación, que yo creo que viene siendo necesaria. Y ahora sí, para cerrar, deciros que hay diferentes configuraciones de colores. Xiaomi en este caso tiene este color que me parece bastante bonito, que es como un grisáceo y luego también un acabado blanco. Mientras que OnePlus en este sentido ha sido un poco más valiente, con opción de verde, negro y azul. Como os digo, tenemos este verde que también es bastante llamativo. Dicho esto, y una vez hemos visto el diseño, que como veis, bastantes similitudes con algún detallito, pero en general bastantes similitudes. Yo me quedaría simplemente con el IP68 de OnePlus. Y ahora vamos a ver el hardware. Y aquí son muy buenas noticias. Los dos tienen Snapdragon 865, probablemente el procesador que más nos gusta. Tenemos buenas configuraciones de memoria. Tenemos 8 o 12 GB de RAM para OnePlus, 8 GB de RAM para Xiaomi. 128 o 256 de almacenamiento para OnePlus, 256 para Xiaomi. Los dos son UFS 3.0. Y luego llegamos a la batería. Y aquí quiero hablar. Tenemos dos amperajes prácticamente iguales. 4.510 mAh para OnePlus, 4.500 para Xiaomi. Como veis, casi lo mismo en cuanto a amperaje. Y diferencias en la carga rápida. 30W para OnePlus y 50W para Xiaomi. ¿Qué os quiero contar aquí? Pues que la verdad que tenemos una buena batería para ambos dispositivos, pero aquí sí tenemos un ganador claro. Para mí la batería del Xiaomi Mi 10 Pro es mejor. Luego veréis por qué. Responde a un factor clave, que es la pantalla, evidentemente. Pero sí que os puedo asegurar que a pesar de tener el mismo amperaje, vais a tener algo más de duración en el Mi 10 Pro. Tampoco es que la diferencia sea abismal, ¿eh? Pero sí que se nota un poquito que nos ha durado un poquito más la batería con el Xiaomi. Y luego si a esto le sumas que tienes una carga más rápida, con los 50W frente a los 30W de OnePlus, pues yo creo que aquí podemos decir que el ganador de la batería es el Mi 10 Pro. Porque ambos además cargan con carga inalámbrica a 30W. La verdad que son grandes noticias. Pero el cómputo general de la batería a mí me ha gustado un poquito más el de Xiaomi. Por el resto, los dos teléfonos son teléfonos 5G, como no puede ser de otro modo. Los dos tienen NFC, Bluetooth 5.0. Y donde sí observamos una pequeña diferencia es en el Dual SIM. El OnePlus 8 Pro tiene Dual SIM, mientras que el Xiaomi Mi 10 Pro no lo tiene. Así que, como veis, dos grandes hardware, pocas diferencias. Yo simplemente recalcaría, mejor batería para Xiaomi y doble SIM para OnePlus 8 Pro. Porque del rendimiento, os invito a que veáis la review, pero evidentemente apenas hay diferencias. Son un hardware muy parecido, los dos vuelan. Aunque también me gustaría decir que sí que tienes mayor sensación de velocidad con el OnePlus. Pero no por rendimiento, no porque edites un vídeo antes o porque aplicar un filtro en una fotografía se vaya a hacer en un milisegundo menos. Simplemente porque las animaciones, la optimización del software, la tasa de refresco de la pantalla, hacen que tengas una percepción, a veces real y a veces medio ficticia, de que vas más rápido con el OnePlus que con el Xiaomi. Pero, como os digo, son detallitos que me he estado fijando yo y no es algo realmente relevante ni que afecte como tal al rendimiento. Vamos a hablar rápidamente del software. Aquí no me voy a enrollar. Android 10 para ambos dispositivos, Oxygen y Miui. Seguramente conoceréis ambas capas. Yo me quedo claramente con Oxygen. Me parece un poquito más bonito, un poquito más limpio, un poquito más rápida. Mientras que Miui es una gran capa, muy personalizable, con muchas opciones, que actualiza mucho, al igual que Oxygen OS, pero que a mí particularmente me gusta un poquito menos. Como os digo, tenéis review de ambos dispositivos si queréis saber un poquito más sobre el software. Venga, entramos ya en lo multimedia, que aquí normalmente es donde hay tortas buenas y donde se ven algunas de las diferencias entre los dos dispositivos. Dos pantallas grandes, aunque hay pequeñas diferencias. Es un poco más grande la pantalla del OnePlus, 6,78 pulgadas por 6,67 de Xiaomi. Los dos son tecnología AMOLED, pero, amigos, aquí vienen las diferencias. Vamos a empezar. Resolución Full HD Plus para Xiaomi. Que me diréis, oye, pues ni tan mal. Está bien, normal, lo correcto. Para este tamaño es una densidad que no es mala, de 386 píxeles por pulgada. Pero, amigos, tenemos Quad HD Plus para el OnePlus 8 Pro. Evidentemente, eso hace que tenga mayor nivel de detalle y mayor densidad de píxeles por pulgada. Eso es evidente. Mientras que también tenemos mayor tasa de refresco para el OnePlus 8 Pro con 120 Hz. Podemos llegar a los 120 Hz, mientras que nos quedamos con 90 Hz con Xiaomi. A ver, ¿esto se nota muchísimo? ¿Tanto la resolución como la tasa de refresco? No, muchísimo no. Pero son detalles que sí se notan y a igualdad de precio, porque estos dos teléfonos cuestan lo mismo, pues, evidentemente, preferimos clarísimamente la opción de OnePlus con más resolución y mayor tasa de refresco. Porque luego el panel, como tal, en cuanto a calidad, honestamente, las diferencias son muy pequeñas. El brillo es muy parecido, la interpretación del color es parecida, los ángulos de visión son prácticamente iguales, los dos agujeritos en pantalla, la curvatura en pantalla es casi igual. No hay muchas diferencias. Estaréis viendo ya algunos vídeos. Cuesta diferenciar qué teléfono es cuál, ¿no? Pero sí que estos detalles hay que valorarlos y están ahí. Además, OnePlus tiene una opción de suavizado de gráficos que te permite a través de software tener un fake 120 Hz en aplicaciones como la Galería, YouTube, Netflix o Amazon Prime. Son detalles que la verdad que se valoran y que hacen que la pantalla del OnePlus, si bien la calidad sea parecida, sea un poquito mejor tecnológicamente. Luego deciros que ambos tienen HDR10, los dos tienen Gorilla Glass, con lo cual en este sentido no habrá ningún problema. Pasamos al audio y aquí estoy contento, porque históricamente era algo que ni OnePlus ni Xiaomi trabajaban especialmente bien, también porque tenían teléfonos más baratos, pero ahora al subir el precio se ha notado que han trabajado estos aspectos. Doble altavoz para los dos teléfonos, ninguno tiene jack de 3,5, pero ojo, los dos oyen muy bien, alto, con muchos detalles, bastante mejor de lo que hacían generaciones anteriores. Venga, pasamos a las cámaras. Vamos ya con el jaleote y donde normalmente hay más salseo en la comparativa. Los dos tienen cuatro sensores, pero con diferente configuración. OnePlus 8 Pro, vamos a empezar por el OnePlus, 48 megapíxeles para el sensor principal focal 1.7, 48 megapíxeles focal 2.2 para la gran angular, teleobjetivo de 8 megapíxeles que será un x3 y luego el cuarto sensor es un filtro de color de 5 megapíxeles que luego veremos para qué nos sirve. Por otro lado, Xiaomi, pues bueno, tiene un sensor principal de más resolución, 108 megapíxeles con focal 1.7, con estabilizador óptico de imagen, también lo tiene el OnePlus. El teleobjetivo de 8 megapíxeles focal 2.0, pero que en este caso puedes llegar a tener un híbrido por 10, el gran angular de 20 megapíxeles focal 2.2 y luego un sensor para el modo retrato de 12 megapíxeles. Como veis, configuraciones razonablemente parecidas porque en ambos tenemos gran angular y en ambos tenemos teleobjetivo, pero con diferencias en cuanto a resolución, en cuanto a teleobjetivo y en cuanto al cuarto sensor. Vamos allá. Algunas fotos, ya las estaréis viendo. La verdad que son fotos parecidas, no hay grandes diferencias en cuanto al nivel de detalle, no hay grandes diferencias en cuanto al rango dinámico o a la interpretación, pero sí el color, como estaréis viendo, es muy diferente. Un color más vivo, para mi gusto, más bonito y que yo creo que gustará a más gente. Para OnePlus, un color más apagado, para Xiaomi. En este caso, para mí, Xiaomi peca un poco de colores muy apagados, demasiado apagados, poco procesados. Y yo creo que OnePlus, en este sentido, ha sido más inteligente, dándole al usuario algo que probablemente le vaya a gustar más. Como os digo, la calidad es razonablemente parecida, pero sí me ha gustado un poco más la interpretación y el procesado que hace la gente de OnePlus. Ahora bien, esto hay que tenerlo en cuenta. Xiaomi tiene un modo de 108 megapíxeles y cuando utilizas este modo, tienes más resolución, puedes hacer más crop, puedes tener más opciones y más nivel de detalle gracias a toda esta resolución. Algo donde gana clarísimamente al OnePlus que no tiene un sensor con tantísima resolución. Para Gran Angular, aquí se han notado algunas diferencias. Me ha gustado más el Gran Angular de OnePlus, no solo porque tenga más resolución, sino porque en algunas imágenes lo estaréis viendo, tiene mejor rango dinámico. La parte más expuesta, más sobreexpuesta, la trabaja mejor y nos logra dar más información mientras que el Xiaomi sufre un poquito más. Ahora bien, si utilizamos el zoom, evidentemente la mayor posibilidad que nos da con este zoom híbrido por 10 de Xiaomi, yo creo que le hace ganador en esta comparativa. Además, insisto otra vez, el modo 108 megapíxeles se puede utilizar también como un zoom al hacer recorte en la imagen, con lo cual en este sentido sí me parece que tiene más opciones y más fortaleza Xiaomi. Si nos vamos a las fotografías más complejas de noche, la verdad que son parecidas y diferentes. Me ha gustado, saca como un poquito más de luz Xiaomi, pero por otro lado creo que el ruido está más contenido en el OnePlus. La interpretación y el balance de blancos es ligeramente diferente, pero en líneas generales yo creo que es bastante parecido. No me atrevo a tener un ganador claro. En alguna fotografía me gusta más OnePlus, en otra me gusta más Xiaomi, con lo cual de noche y en condiciones de baja luminosidad, los dos hacen un trabajo bastante igualado en este sentido. Detalles. Pues bueno, el OnePlus tiene un filtro de color que sirve para hacer fotografías más artísticas. Honestamente, no me parece algo muy relevante. Y Xiaomi tiene, en este caso, un sensor para el modo retrato, poder hacerlo mejor, que la verdad que se comporta muy bien, pero tampoco me parece algo muy loco. Como veis, en línea general, unas cámaras parecidas, con diferente interpretación y con detalles concretos distintos, pero que no me parecen lo suficientemente diferenciales como para decir que hay un clarísimo ganador en este apartado. Vamos a hablar rápidamente del vídeo, que es algo que también me gustaría comentar. Me ha gustado mucho en ambos dispositivos el vídeo. Vídeo 4K, de hecho Xiaomi llega al vídeo a 8K incluso, muy bien estabilizado para ambos dispositivos, con estabilidad de óptico de imagen. Graban y recogen muy bien también el audio, el autofoco es muy bueno también para los dos dispositivos, con lo cual estoy especialmente contento. Ya estaréis viendo una comparativa y sacad conclusiones vosotros mismos. Y con esto ya vamos a ir cerrando y nos vamos al selfie. 16 megapíxeles para OnePlus, para la cámara frontal que tenemos en el agujerito, 20 megapíxeles para Xiaomi. Aquí hay diferencias. Es más angular el selfie de Xiaomi que el de OnePlus, lo cual me ha gustado, pero otra vez, me gusta más la interpretación de OnePlus, mejor color, las pieles se ven bastante mejor en el OnePlus que en el Xiaomi son pieles muy muertas, muy apagadas, y en este sentido no me ha gustado tanto. Y si nos vamos al vídeo, también hay diferencias. Os he grabado un vídeo, que ahora veréis, pero algo que no me ha gustado es que el Xiaomi solo te permite grabar a 1080-30, mientras que, por ejemplo, con OnePlus puedes grabar a 1080-60. Los dos recogen muy buen audio, bastante bien estabilizado. Ahí va la compartida. Bueno, pues vamos allá con la prueba de rigor que hacemos siempre. Cámara delantera, ambos dispositivos sujetados con la mano. Como estáis viendo, me voy a mover un poquito. Mira, me voy a poner un poco contra luz también para que veáis una situación más complicada, cómo se comportan las dos cámaras. Como veis, voy a subir incluso algunas escaleras. Y quedaos también con el audio, ¿eh? A ver cómo graban audio cada uno de los dos dispositivos. Bueno, pues ahora sí, llegado al final de estos dos titanes de 1.000 euros, vamos con los precios específicos de cada uno de ellos. El OnePlus 8 Pro en la versión de 8 y 128 vale 909 euros y en la versión de 12 GB de RAM y 256, 1.009. Mientras que el Xiaomi en la configuración de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento son 999. Como veis, el precio depende de la versión que compres y tal, pero es prácticamente igual. Son 1.000 euros más o menos para cada uno de los dispositivos, con lo cual yo creo que el precio no os va a hacer decidir por uno o por otro. Lo que sí os va a hacer decidir es lo que os voy a comentar ahora. ¿Qué me ha gustado más y qué me ha gustado menos de cada dispositivo? Lo primero, para OnePlus, algo que me ha gustado mucho y que es diferenciador es el software. Me parece que el software de OnePlus es mejor, me gusta más OxygenOS que MIUI, aunque puedo entender que hay gente que no sea así, pero en mi caso me parece que es un punto claramente joder. Segundo punto, la pantalla. La pantalla, aunque bien la calidad es parecida, 120 Hz y mayor resolución, creo que hacen que la pantalla al mismo precio sea mejor la de OnePlus que la de Xiaomi. Y el último punto son unos detalles, unos detalles que yo creo que a este precio hay que tener, como es el Dual SIM y la certificación al agua y al polvo IP68. Lo tiene el OnePlus, no lo tiene el Xiaomi, con lo cual es un punto claramente a favor del OnePlus 8 Pro. Ahora bien, hay cosas claras a favor de Xiaomi. La primera que quiero comentar son algunas opciones en cuanto a la fotografía. Un modo 108 megapíxeles. Esto es algo que aporta bastante valor y te da opciones de hacer fotografías con mayor resolución. Tiene además más opciones en cuanto al teleobjetivo que no OnePlus. Tiene la posibilidad de grabar a 8K. No es que la fotografía sea mejor, de hecho ya lo hemos visto, no me parece mejor la fotografía de Xiaomi que la de OnePlus, pero sí tenemos más opciones. Y eso es algo que a día de hoy se valora mucho, sobre todo en teléfonos tan caros, donde hay que ir al detalle para encontrar diferencias. Y el segundo punto diferencial es la batería. Es mejor la batería del Xiaomi, porque dura más debido probablemente a la pantalla, dura más la batería de Xiaomi y además tiene una carga más rápida, con lo cual son puntos claramente a su favor. Como veis, dos teléfonos parecidos, con puntos favorables para uno y para otro. Yo si tengo que elegir, honestamente me quedo con el OnePlus 8 Pro. Me parece un poquito mejor teléfono, me convence un poco más el software, me gusta un poco más en líneas generales, me parece muy equilibrado. Pero bueno, puedo entender que hay gente que prefiere al Xiaomi frente al OnePlus 8 Pro y para eso tenéis vosotros aquí debajo los comentarios. Me gustaría que me dijerais cuál elegís, cuál os gusta más. ¿Os parece que valen 1.000 euros? ¿Que deberían costar este precio? ¿Cuál de los dos es mejor para vosotros? Os voy a estar leyendo y nos vemos mañana con otro vídeo. Chao, que vaya muy bien.